Hola que tal amigos, el día de hoy lo que haremos es un mini juego amigos, prácticamente especial o que gente, básicamente es un dead run, un cazapatos amigos, como le quieran llamar o que amigos, como les digo es un mini juego pero dead run, pero va hacia arriba, con globos ok gente Y bueno, quiero dejar gente una meta de 6 mil likes en 24 horas amigos, para más videos así de chidos y sobre todo carnal, suscríbete si es queriendo me al canal y activa la campanita para que te enteres de cualquier video que suba compañero Por favor suscríbete y activa la campanita que subo video diario amigo Y bueno gente, si quieren participar en lo que viene a ser un sorteo de 100 dólares en pavos gente, pues aquí les dejo un link abajito amigos, para que lo vayan a ver Y los ganadores los diremos por Mixer, siganme en Mixer, está abajito aquí Y bueno gente, por favor apóyame en lo que viene a ser la tienda de Fortnite ok amigos, básicamente aquí se van abajito y aquí le pican en apoyo a un creador ok amigos, aquí le dan click gente Y escriben el código ruido ok amigos, y básicamente con cada compra me apoyan un montonazo Así que por favor amigos, mándenme sus fotos por Twitter, de cuando compren algo yo con gusto les respondo o les doy like Y bueno en fin amigos, el día viernes creo que sale lo que viene a ser este, las skins de la NFL gente Así que preparen su cartera ya que, pues se vienen hasta de la épica Adiós Entonces que buscamos Roger? Ocupan buscar, eh, mucho, mucho material y globos Ok O sea yo construyo todo y ustedes busquen globos Ok muy bien, ok Carlos nomás consigue globos y ya Ah y después eh, en llamas, en llamas Hago, hago, hago la mágica, las mágicas de la NFL Ah y también agarren mucho material Ok mucho material Ea, ea, ea Llama se consigue tres de globos Ea, 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 ea Cállese viejo lesbiano Auxilio Me desmayo Cállese Viejo Lesbiano Remix Auxilio Me desmayo Cállese Viejo Lesbiano Remix Auxilio 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 ¡Suscríbete! 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 A la cuenta de 5... 4... 3... 2... 1... Vale Ok, primero que llegue... No estaba en la pared, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi globito! ¿Lo ves, amigo? ¡Ah! ¡Perro! ¡Vamos! ¡Aquí no hay protección! ¡Aquí no hay protección! ¡Ay, ay, ay! ¡No hay protección épica! ¡Esquere, esquere! ¡Ah! ¡Tire, tirete, tirete, tire! ¡Ah! ¡Vamos, brothers! ¡Noooo! ¡Shit! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eh, dale, caleta, por favor! ¿Por qué a mí? ¿Por qué nomás a mí? ¡No! ¡Ay, de nuevo! ¡Vamos, chavales! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¡Apúntale bien, güey! ¡Ay, no! ¡Pérate, no! ¡Que no llego, que no llego, que no llego! ¡Que no llego! ¿No era que ibas a apuntar bien? ¡Ja, ja, ja! ¡No me ha dado ninguno! ¡Ey! ¡Por qué no me arro, güey! ¡Por qué está muy difícil esto, güey! ¡A la vez! ¡Ey! ¡No! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Con una escala o algo así! ¡Pérate, espérate, no! ¿Eso qué? ¡Eso qué? ¡Eso qué? ¡Eso qué, wey! ¡Vamos, chavales! ¡Me está disparando, me está disparando, Carlos, eh! ¡Ojo! ¡Ojo, que voy a ganar, chavales! ¡Que gano, que gano, que gano, que gano! ¡Ew! 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 ¡Está haciendo trampa! ¿Quién? ¡Vamos! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Ja, ja! Oye, y si mejor en vez de disparar los globos, es que está muy difícil con los globos, si mejor le disparo a la persona en sí, güey. Por eso, güey. Era la persona. Ah, ¿qué? Era la persona. ¡No más! Yo estoy jugando los globos. ¡Repetivo! Tres. Tres. Dos. Uno. Uno. Ok. Ok. Peekaboo, peekaboo. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Bro! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? 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 nooo no está bien perro tenemos que ganar amigo tenemos que ganar 1 ok aquí se ocupó 2 o 1 1 ay que perro carlita se me dio abram no abram abram amigo uy pasale tu wey ay ay amigo ay no me dio ay 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 nooo no llegue no nooo nooo goku es que subía ahí para las escaleras ahí en vertical ojo que labran lo logra ahora compañero tu puedes amigo no manches wey Vamos con los crack eh Go ¿Para pam para ma? ¿Pero Ayer que haces apuntándome? Nada amigo, yo que estoy viendo un poco el... El clima ¿no chavales? Eeeh ese globillo Eeeh crack mas que ganas ¡Ah! ¡Ah! ¡Hakuni! ¡Ah! ¡Que anillo rompí! ¡Vámonos chavales! ¿Otro? ¿Otro? ¡No! 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 Amigo ¡Vos podes Abraham! ¡Vos podes! ¡Oh ya rompí todo wey que rolle! ¡Es rancio! ¡Abram! ¡Abram! ¡Cubrite! ¡Alto! ¡Alto! ¡Limba! ¡Muerde! ¡Go! ¡Empiecen! 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 ¡Amigo! ¡Jajajaja! ¡Gatón no! ¡No pedazo de cangrejo! ¡Pedazo de! ¡No! ¡Repetición! ¿Qué pasó ahí? ¡Repetición! ¡Repetición! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor García! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Ahí será ¡Pam pam 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 pam! ¡ICKY SÍ! ¡Ay, sí! ¡Sentiro mucho, muerto! ¡Ay, se lo pegó! ¡El ballet, el ballet, el ballet! ¡Roger, aguante! ¡El día de hoy! ¡No! ¡El día de hoy! ¡El día de hoy! ¡El día de hoy! El día de hoy Abram, Abram Roger está a un balazo Callate, pero somos equipo Somos tío Carro, se avanza, carro, se avanza Vamos, chaval Ay, paso o no paso? Paso o no paso? Ey, bendiga, barato Eso que, güey? No, no, güey Estaba en lo último, estaba en lo último, Carlitos Pásalo tú, este momento Carlos, Carlos, carac, Carlos, carac No, güey Güey, me quedé en el último piso, güey Te pasaste Carlos, carac, 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 carac Ok, Carlos Carlos, está Carlos, está Carlos Carlos, ya Ojo? Estaba muy cabrón atrás, güey, perdón Sí, 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 vida extra, vida extra Vida extra, sigo, güey, por todo Sí, sí, sí Eh, eh, Carlos se curó, Carlos se curó Carlos se curó ¿En serio? Sí, sí, Carlos se curó No, no, yo tengo 42 de vida No es cierto No es cierto Es el rollo que disparé, güey Sí Así, está bueno Güey Que rey, esta última oportunidad, güey No Sí, güey, ya ¿Puera el crack llegar? ¿Puera el crack? ¡Oh! Güey, no puede ser, güey GG mini el juego, güey Nadie se lo pasó, güey Nadie pudo pasarlo, güey Nadie Creo que la revancha Pero ya más hardcore, ¿no? Más difícil Ajá, otro día, chicos Y dejen muchos likes Yo digo que sí I miss the old Kanye Straight from the gold Kanye Chop up the soul Kanye Ten on his goals Kanye I hate the new Kanye The bad mood Kanye The always rude Kanye All the damn戟 Gracias.